I chose the jumpsuit because I don't even have time to think about it, I paired it with these white Chanel sneakers and just little silver hoop earrings to match the buttons and some rings and then I found these glasses which are pretty cute, so that's a look of the day and then yeah now I gotta choose a purse. I'm going to go to the next one and I'm going to go to the next one and I'm going to go to the next one. Sin mencionar que es considerada la multimillonaria más joven hecha a sí misma, pero la parte de que esa fortuna es realmente hecha por ella misma ha sido objeto de debate. De cualquier manera Kylie ha acumulado un montón de éxitos, muchos de los cuales provienen de su popular línea de cosméticos Kylie Cosmetics. Está claro que está viviendo la vida de un famoso multimillonario y en este video vamos a ver las 10 formas más locas en las que Kylie gasta su dinero. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de las 10 cosas en las que las celebridades gastan su dinero. Me he dado cuenta que este tipo de videos les gustan mucho y por eso ahora les traigo a Kylie Jenner. Y déjenme decirles que los precios de algunas de estas cosas los van a sorprender. Espero que el video les guste, si es así y quieren ver más de este tipo de listas díganmelo en la parte de los comentarios y también díganme de qué celebridades les gustaría que hiciera más videos de este estilo. Bueno, sin más, empecemos con este video de las 10 maneras en las que Kylie Jenner gasta su fortuna. Primero hablemos un poquito de Kylie. Kylie Kristen Jenner es la hermana menor del infame clan Kardashian Jenner y tiene sólo 22 años al momento de esta grabación. Ella es una estrella de reality shows gracias a su programa familiar Keeping Up with the Kardashians, pero también es una socialite, influencer, mujer de negocios y más. Además de eso, por supuesto que ella también es madre de su hija Stormi. Siento que podríamos hacer uno de estos videos de Stormi porque creo que con sólo dos años ya tiene más que suficiente para llenar una de estas listas. En fin, desde el éxito de Kylie Cosmetics, la estrella ha lanzado más líneas de productos como Kylie Skin. Y parece que cualquier cosa en la que ella ponga su nombre se convierte en dinero. En 2014 y 2015, la revista Time incluyó a Kylie y su hermana Kendall en la lista de los adolescentes más influyentes del mundo. Y desde 2019, Kylie es una de las personas más seguidas en Instagram con más de 160 millones de seguidores en la plataforma. Y como dije, el año pasado Forbes calificó a Kylie como la multimillonaria más joven del mundo. Aunque al principio el título de hecha a sí misma se convirtió en un tema de controversia teniendo en cuenta los antecedentes privilegiados de Kylie. Por otro lado, ella lanzó su marca por su cuenta en su mayor parte, así es que ¿qué piensan ustedes? Díganmelo en la parte de los comentarios. Pero ahora sí, hablemos de las 10 cosas en las que Kylie gasta su fortuna. En el lugar número 10 tenemos su jet privado. No es ningún secreto que Kylie solo viaja con el máximo lujo, no en primera clase, solo en jet privado. Muchas grandes celebridades hacen lo mismo pero generalmente alquilan los aviones, muy pocos poseen uno. No está confirmado pero hay razones para creer que Kylie posee su propio jet privado teniendo en cuenta que hemos visto uno marcado con el nombre de Kylie Skin. Además ha publicado videos e imágenes del interior de este jet en redes sociales y hemos visto que dentro hay dos camas y al menos 10 asientos de pasajeros. Obviamente si es dueña de este avión pudo haber gastado hasta 10 millones de dólares pero por otro lado si Kylie está alquilando el jet sigue costando una fortuna tomando en cuenta cuánto viaja. Cuesta alrededor de 38 mil dólares volar de Nueva York a Los Ángeles y 160 mil dólares volar de Los Ángeles a Londres y viceversa. Creo que eso podría poner las cosas en perspectiva para ustedes. El número 9 en nuestra lista son los relojes de Kylie y su blink en general. Se informó que Kylie se compró un Rolex de oro con un valor de 53 mil dólares y si eso no es suficiente su ex Travis Scott le regaló un reloj a Audemars Piguet Royal Oak con incrustaciones de diamantes el año pasado por 50 mil dólares. Y aunque Kylie no se compró este reloj ustedes y yo sabemos que pudo haberlo hecho sin ningún problema. Quizás el reloj más elegante que tiene es su reloj Royal Oak Quartz que tiene 429 diamantes de talla brillante en la caja y el brazalete y 112 de las mismas piedras en el dial. Este reloj se vende por más de 72 mil dólares. Kylie tiende a derrochar dinero en sus joyas y rara vez la vemos sin ellas. Incluidos sus anillos de diamantes Cartier que cuestan más de 9 mil dólares cada uno. Y cuando va a eventos especiales evidentemente luce sus joyas. En el Met Gala del año pasado Kylie usó alrededor de 4.9 millones de dólares en joyas de Lorraine Schwartz. Y eso no incluye su cambio de atuendo para el after party. En el lugar número 8 tenemos sus pelucas. Amigos tal vez se sorprendan de saber que Kylie gasta miles de dólares en sus pelucas. No le da miedo mostrar sus pelucas y mencionar que la mayoría de las veces no es su cabello real lo que estamos viendo. Sin embargo las pelucas de Kylie se ven incluso mejores que naturales en mi opinión y ni siquiera se nota la diferencia. Claramente Kylie solo obtiene lo mejor de lo mejor porque puede permitírselo. La mayoría de sus pelucas son hechas por el famoso fabricante de pelucas Tokyo Style. Tokyo ha hecho más de 100 pelucas solo para Kylie. Y para que se den una idea del costo las pelucas más baratas cuestan entre 650 y 700 dólares. Pero las más caras cuestan alrededor de 4 mil dólares. Las pelucas están hechas a mano y están hechas de cabello humano real así es que puedo ver por qué son tan costosas. Estas son mis pelucas. Estas son las pelucas que puse para VMAs. Tiene las pelucas fashionales. Esta es mi pelucas que puse para Sugar Factory. Que casi se me rompió en mi cabeza. Mi pelucas bluas que puse durante un tiempo. Y esta es la pelucas que puse para mi cumpleaños. Creo que soy una pelucas de pelucas. Me encanta pelucas. Incluso las extensiones de Kylie cuestan una fortuna. Por ejemplo su glamurosa cola de caballo rubia que llevaba para su cumpleaños número 21 costaba alrededor de 8 mil dólares solo por el cabello. Hablando del cabello de Kylie esto nos lleva al número 7 en nuestra lista. Su rutina de belleza. La cantidad estimada que esta mujer gasta en su belleza por mes es definitivamente una locura por decirlo menos. Las pelucas ya cuestan mucho pero eso no cuenta cuando Kylie se peina o paga para que la peinen. Y tampoco cuenta cuando la maquillan o arreglan en general. Entonces ahí también gasta mucho dinero. Las cejas de Kylie están hechas por Anastasia Suor y esto le cuesta 159 dólares por sesión y 132 dólares por cada retoque. Sus bronceados son de Jimmy Coco que cobra más de 400 dólares por bronceado. Sin mencionar que las uñas de Kylie siempre están perfectamente hechas por los mejores manicuristas. Y esto le cuesta alrededor de 125 dólares más una tarifa de visita a domicilio de 50 dólares más o menos. Y obviamente también tenemos las inyecciones de labio Juvederm de Kylie que probablemente tenga que rellenar varias veces al año. Estas las realiza el famoso cirujano plástico Simone O'Rean que cobra más de 950 dólares por sesión. Esto no incluye el maquillaje, los productos, las pestañas postizas y más de todo eso que usa Kylie en su día a día. A fin de cuentas se estima que Kylie gasta alrededor de 5 mil a 7 mil dólares por mes en su belleza. En el lugar número 6 de esta lista hablemos de su hija Stormi. Incluso antes de que ella naciera Kylie se fue de compras y compró ropa y accesorios de bebé de diseñador acumulando una enorme factura de 70 mil dólares. Y teniendo en cuenta la rapidez con la que los bebés crecen realmente espero que toda esa ropa se reutilice. Pero a quien engañamos, los multimillonarios no necesitan reutilizar. Para el épico primer cumpleaños de Stormi Kylie tampoco reparó en gastos. El costo de la fiesta no fue revelado pero supongo que fue alrededor del mismo precio de una boda elegante. Se llamaba Stormi World donde había una réplica gigante de la cara de Stormi como la entrada, varios juegos de carnaval o feria y una tienda de regalos con temática de Stormi llena de mercancía con su foto o su nombre. Y para el cumpleaños número 2 de la niña la historia se repetiría pero ahora más grande. Se volvería a usar la réplica gigante de la cara de Stormi como la entrada de Stormi World porque dos es mejor que uno. Sí, ese fue el nombre de la fiesta. Y esta vez había cuartos temáticos de Trolls, Frozen y el mundo de Stormi en donde había varios juegos de carnaval o feria y tampoco faltó la tienda de regalos con temática de Stormi. Entre los invitados famosos además de sus primos encontramos a Kulture, la hija de Cardi B y Offset, Rosalía, Hailey Baldwin y muchas muchas celebridades disfrutaron de este fiestón que parecía más de Kylie que de Stormi. En el lugar número 5 tenemos a sus perros. No es ningún secreto que Kylie ama a los perros y todos lo sabemos. Pero a Kylie no le gusta cualquier tipo de perro, le gustan los perros pura sangre que obviamente son más caros y posee varios galgos italianos. Norman, Sofia, Bambi, Harley y Rossi. Estos pequeños cuestan alrededor de mil dólares cada uno. En 2015 su ex Taiga le regaló otro cachorro llamado Rolly, un bulldog inglés que aparentemente costó 50 mil dólares. No sé por qué tanto amigos, solo sé que es un perro bastante costoso y que Taiga pudo haberse ahorrado esos 50 mil dólares se hubiera adoptado. Les juro que no hace falta que gasten mucho dinero en un perrito, todos son hermosos y amorosos y no necesitan ser de raza, pero en fin. Creo que Taiga terminó quedándose con el perrito porque la verdad es que no se ha visto en las redes de Kylie. Si ustedes saben dónde está Rolly, asegúrense de decírmelo. Además de los perros que mencioné, Kylie aparentemente ha tenido más como Penny y Oddie, por lo que es difícil mantenerse al día con cuántos perritos tiene en verdad. Al parecer su recuento de mascotas es de 9 o más, incluidos algunos pollos y un conejo. Hablando de los perros de Kylie, la forma número 4 en la que gasta su fortuna es en una casa para sus perros. Si, sus perros tienen su propia mansión. Kylie mostró la casa que había construido a medida para su familia de perros en las redes sociales que es mejor que muchos apartamentos. Sabemos que Paris Hilton tiene una famosa mansión de perros para su montón de cachorros, por lo que tal vez Kylie se inspiró en ella para hacerles una casa a sus perros. La casa para perros de Kylie tiene calefacción y aire acondicionado, una cerca blanca y un mini porche y tiene un diseño de un hogar humano. Aunque no conocemos el precio de este lugar, haré una suposición descabellada y diré que no fue barato. La forma número 3 en la que Kylie gasta sus millones de dólares es definitivamente su colección de bolsos de un millón de dólares. A la temprana edad de 18 años, su familia le consiguió el bolso Hermes Birkin, también conocido como el bolso más icónico y caro del mundo, que cuesta 10 mil dólares o más. Actualmente Kylie tiene un armario épico solo para sus bolsos y lo ha mostrado más de una vez y explicó que diseñó la habitación a medida para enfocarse en la mejor iluminación para mostrar los bolsos. Hey guys, we are in my purse closet. You might have seen it on my Snapchat or my Instagram. This is pretty much where I keep all my purses. I made a little room for them in my house and I did this all custom so they all could have like a little home. La colección de bolsos de Kylie incluye más de 20 bolsos Hermes y Birkin, docenas de piezas exclusivas de Chanel y Fendi y muchas otras marcas de diseñador, muchas de las cuales son diseños de edición limitada. La colección de bolsos épicos de Kylie supuestamente cuesta un total de un millón de dólares o más. Espero que estén listos para el lugar número 2 porque ahí está la colección de automóviles de lujo de Kylie. La mujer tiene un auto para prácticamente cualquier ocasión y los precios en cada uno son alucinantes. Ella tiene un Range Rover, un Mayvec y tres o cuatro Mercedes G-Wagon. Uno de los cuales es un Mercedes AMG G63 que había pintado de naranja para que combinara con su Lamborghini Aventador. Y solo a ese Lambo le costó 400 mil dólares. Kylie también tiene una impresionante colección de Rolls Royce, posee alrededor de cinco de ellos. Esto incluye un Ratt Vintage blanco y uno azul hielo hecho a la medida. Estos autos cuestan alrededor de 300 mil dólares cada uno. También le gustan los Ferrari y posee más de uno. El Ferrari más extravagante de Kylie es el LaFerrari que aparentemente fue un regalo de Travis Scott y hay alrededor de 200 en el mundo. Y el precio del LaFerrari de Kylie supera el millón de dólares. Ya sé que todos estamos impresionados con ese precio pero ese ni siquiera es el auto más costoso de Kylie. El nuevo Bugatti Chiron blanco de Kylie le costó 3 millones de dólares. Todos estos autos y más nos llevan a concluir que la colección de autos de Kylie tiene un valor de alrededor de 14 millones de dólares. Y por fin, en el lugar número uno, la forma más loca en la que Kylie gasta sus millones de dólares es en sus propiedades inmobiliarias. En realidad ya no parece tan loca después de mirar esta lista, pero es en lo que más dinero gasta así es que por eso sus mansiones están en el lugar número uno. Desde una edad temprana, 17 para ser exactos, la señorita Kylie Jenner comenzó a invertir en bienes raíces, especialmente en Hidden Hills donde se encuentra la mayoría de su famosa familia. Aunque ha vendido algunas de estas propiedades, Kylie aún conserva algunas casas multimillonarias. Su mansión actual en Hidden Hills costó más de 12 millones de dólares y aparentemente Kylie y Travis compraron otra mansión de 13 millones de dólares en Beverly Hills cuando aún eran una pareja. Lo que habría sido la última incorporación a su cartera de bienes raíces. La mansión principal de Kylie abarca más de 1.200 metros cuadrados y tiene 8 recámaras y 11 baños, así como 1.4 acres de tierra circundante. Hizo un rediseño completo en el interior para que se adaptara a su estilo personal. Sin mencionar que Kylie todavía posee algunas casas vecinas de varios millones de dólares en el mismo barrio de Hidden Hills. Así es que ahí lo tienen amigos, las 10 formas en las que Kylie Jenner gasta sus millones de dólares. Por supuesto, esto ni siquiera es todo. No incluí su loco guardarropa, sus zapatos de diseñador, lo que gasta cuando sale de viaje, pero creo que nos quedó claro que la mujer tiene mucho dinero y sabe cómo gastarlo. O a veces no sabe y por eso lo despilfarra, pero ¿y qué? Al final de cuentas, es su dinero y ella puede hacer con él lo que le venga en gana. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal. Y por supuesto, también síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!